Este video es para explicar por qué no tener miedo, cómo lo lograron Alemania y South Korea, que son los que han tenido más éxito en el mundo erradicando la pandemia y al mismo tiempo manteniendo la economía funcionando casi al 100%. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo ellos protegeron a la gente y al mismo tiempo calmaron la pandemia? ¿Cómo lo hicieron? Sin muertes, muy poquitas muertes. En el reporte vamos a entender lo que hay, los errores que hicieron, los errores que hubieron en otros países y las cosas inteligentes que hicieron los países exitosos. Tenemos que entender que Italia tiene una población vieja, el promedio de la población es de casi 50 años. Tenemos que ver quiénes murieron. En el reporte del Instituto Nacional de Italia publicado en marzo 17, dice que el 96.3% de las víctimas fatales fueron pacientes de más de 60 años y el 99% de ellos fueron personas con condiciones médicas como diabetes, alta presión y problemas del corazón. Con esta información ya sabemos que estas son las personas que se pueden considerar vulnerables. personas más de 60 años, no 70 como estamos mirando aquí, que 70 no, 60 años para arriba. 60 años que tenga diabetes, que tenga alta presión y que tenga problemas del corazón. Eso tiene que quedar claro. Me doy cuenta que no, que las fatalidades en Italia tenían que ver con tres cosas diferentes. Todos problemas metabólicos, la mayoría de ellos. Todos, todos son problemas metabólicos. Y eso me hace relacionar la cantidad de muertos de Estados Unidos, la mayoría de ellos negros. La razón por la cual estas personas han muerto es porque en la población afroamericana, debido a la mala alimentación, a su problema de diabetes y mucho problema específicamente metabólicos, porque no están comiendo lo apropiado, están comiendo mala alimentación. Entonces, esto se refleja no por la raza, porque aquí lo dividieron en razas, no por la raza. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con las malas decisiones de comer comida procesada, comida, muchos azúcares, etcétera, que han conducido a que desarrollen problemas metabólicos. Estos problemas metabólicos, como la diabetes, ducen a que esta población haya muerto en mayor cantidad. Esto es importante tenerlo allí. Solamente tener claridad que es de 60 para arriba, que son estas tres personas, estos tres tipos de enfermedades en los que los colocamos en el grupo de los vulnerables, pero este trataron de proteger especialmente a los vulnerables. ¿Y en qué se refleja eso? Esto se refleja en las poquitas muertes que tuvo Alemania, por ejemplo. Ahora, ellos se enfocaron en proteger a los vulnerables. Se enfocaron a que el resto de la población saliera a trabajar para que continuara funcionando el país, para que no hubieran consecuencias económicas. Esto no lo logró China y esto no lo logró Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos hoy, solo en cuatro semanas, como cinco semanas, 22 millones de personas desempleadas. Esto es una locura. Las consecuencias económicas para los Estados Unidos van a ser fatales. No lo estamos viendo ahorita, todavía no tenemos los informes, pero van a salir y todo lo sabe. Europa lo sabe, Alemania lo sabe, South Korea lo sabe, Japón lo sabe. No había necesidad de parar la economía de esta forma. No había necesidad. Como ellos lo llaman, medidas draconianas. Estas medidas que se hicieron allí equivalen a lo que se hizo en la pandemia de 1918, la pandemia española, en donde sí se requería eso, porque no había información, porque eran otros tiempos, pero no hoy. Hoy no era necesario parar el país para poder controlar la pandemia. Los números específicos de Alemania, por ejemplo, ellos tienen hasta en marzo 28 tenían 53 mil casos confirmados. Esos son 50 mil más de los que tiene Colombia. y solo 395 muertos. Solamente 400 personas murieron aquí. Eso es un 0.7% del promedio de gente que estaban infectados y los que murieron. Esto es un éxito. Esto es lo que tenemos que copiar. Tenemos que mirar cómo ellos lo lograron, cómo ellos lo hicieron, cómo continuaron la economía funcionando, cómo protegieron a los mayores y cómo salvaron toda esa cantidad de gente, 53 mil personas casi, total, casi el total lo salvaron. Entonces, ¿cómo lo lograron ellos? Es la pregunta. Hicieron las mismas medidas de uno. ¿Cuál fue la estrategia que es lo que llaman la forma moderna de manejar una pandemia? Sin encerramientos. ¿Cómo? Primero, el inventario. El inventario que he estado hablando. El inventario, la Alemania lo condujo de diferente forma. En South Korea lo hizo. Colocó un cuestionario en la página web. Y allí todo el mundo iba y reportaba, iba y reportaba, levantaba la mano y decía, yo tengo esto, me enfermé tal día, estos son mis síntomas, fui a tu lugar, posiblemente estuve en el banco tal, estuve en el bus tal, en la ruta tal, detalles tan específicos como estos. Y así la gente podía detectar los otros que estuvieron en ese banco, los otros que estuvieron en ese bus ese día, podían revisar, yo tal vez la tengo, tal vez. Entonces, esto anticipaba esta acción de control y hacía muchas cosas. No solamente anticipar lo que le iba a venir al otro, allí también otro que también se podía infectar, pero específicamente no desperdiciar los test y yendo a testear los que no son importantes, específicamente llevando a la gente a testear los que realmente necesitaban ser testeados. Y entonces, no solamente llevaba a lo que estaban a ser testeados, y también la comunidad médica estaba allí y yendo a donde había necesidad de los que estaban testeados o los que estaban vulnerables. Una organización de sentido común, una organización de nada brillante, solo sentido común, eso es todo. La segunda, testing, testear lo que estaba hablando, su inventario, testing, testen a los indicados, y un testing intensivo a los que realmente necesitan. Y el tercero, la cuarentena a la gente vulnerable, a los infectados y a los contactos de los infectados. La otra información importante con respecto a cuál es la diferencia entre las muertes de los Estados Unidos. En Italia ya sabemos que era una población vieja, una población vieja que no cuidaron, una población vieja que debieron haber protegido. que no se protegió. Esa es la diferencia. Estados Unidos es un país en el que la comunidad médica está prácticamente manejada por las farmacéuticas. Allí, cómo funciona es, los médicos tienen un catálogo para las enfermedades. Entonces, cuando le tiran este reto, este virus, la gente no sabe qué hacer, los médicos no saben qué hacer, está en el ol, es lo único que se les ocurre hacer. No hay sentido común, no son capaces de manejar esto, no fueron capaces de manejar esto, dejando que la gente se muriera. En China, eso sí le doy, me quito el sombrero con lo que hicieron en China. En China, como han respetado las cosas naturales, como existe la medicina tradicional de ellos allá, entonces, ellos les dieron hierbas. Entonces, ¿cómo salvaron los chinos a su gente? A sus más de 70 mil personas que estuvieron contagiadas. Hoy hay un reporte de 80 mil, pero anyway, ¿cómo los salvaron a ellos? ¿Cómo actuaron ellos? Ellos no, automáticamente hicieron lo que ellos saben hacer bien, su medicina natural. Ellos acudieron a su medicina natural. Fueron y prepararon esta sopa marrón. Estos fueron los protocolos. Los protocolos, si tú vas y escuchas en los videos de YouTube y de toda la información que ha salido allá afuera, han sido la famosa sopa marrón, que es una combinación de hierbas, y la mayoría de esas hierbas son lo que nosotros conocemos aquí, como el jengibre, como todos los hongos, todos los hongos que están allí, que tienen unos poderes increíbles para subir el sistema inmunológico. La vitamina C, la vitamina C en altas cantidades fue un protocolo fundamental para los chinos. Entonces, y eso fue como ellos salvaron a toda esa cantidad de la población. ¿Cómo hicieron los alemanes? Ya lo expliqué cómo lo hicieron. ¿Por qué los Estados Unidos no fueron capaces de lograrlo? ¿Por qué no son capaces de hacer una, de pensar de una forma diferente que lo del catálogo de lo que les han indicado las farmacéuticas? Entonces, le tiran este problema, le tiran esta enfermedad y no son capaces. Se paralizan. Eso fue lo que sucedió realmente. La inhabilidad de pensar que la vitamina C puede curar. No solamente la inhabilidad, la arrogancia por muchos. Porque yo tengo test de amigos que les digo yo, por favor, médicos y gente que está en la comunidad médica y les digo yo, por favor, vitamina C y se ríen de mí. ¿Se ríen de mí? Bueno, así fue como lo hemos logrado la mayoría, con vitamina C. Entonces, esta arrogancia y esta ignorancia, combinación de las dos, es lo que llevó a tantas muertes en los Estados Unidos. El otro aspecto es la alimentación de la gente, de la población, una alimentación de comida rápida, una alimentación súper mala de comida procesada. No protegeron a la comunidad mayor, como hizo Alemania, como lo hizo South Korea. Dejaron a la pobre comunidad mayor allí, lleno, sin protección, mezclando los asintomáticos y los jóvenes con los viejos, solamente diciendo lávense las manos y tápense la cara y esto. Eso no es suficiente. Eso no es protección. Eso es una irresponsabilidad. Ahora, el otro aspecto que hizo que hubiesen tantas muertes en los Estados Unidos es la falta de manejar el oxígeno. Entonces, este es el caso de mi amigo colombiano que vive en Long Island. Su papá vive en Queens. Su papá tenía muy joven, para mí, 70 y algo años, con problemas en los bronquios. Empezó con la tocedera, empezó con la tocedera. Cuando llegó al hospital, allí en el hospital, no había camas. Eso tuvo que esperar dos días. En dos días, a mí en medio día, ya se le debió haber endurecido el pulmón, como me pasaba a mí. Cuando yo ya pensaba que respiraba, y que sentía que ya el pulmón estaba endurecido. No me imagino yo dos días. Entonces, un país que lo único que se le ocurre decir, y este no fue el único, Colombia también, lo único que se le ocurre decir a la gente, del entrenamiento, que la preparación, en un caso de estos tan, que nunca se ha presentado en la historia, que en este momento uno tiene que hacer lo que sea para salvar a la gente. Entonces, lo que hay que decir, por un megafón, en un micrófono, en los medios de comunicación, todos, si usted empieza a sentir falta de respiración, tome vitamina C para que siga protegiendo, pero de anticipar el problema. Y si le falta la respiración, tome aceite de este black seed oil, o haga esta infusión de té, de ginger, de jengibre, con Coca-Cola, y respire, respire, haga ejercicio, respire que necesitamos que el pulmón no se endurezca, que siga entrando oxígeno al cuerpo. Y no, cosas simples, que debieron haber dicho por un megafono, por un micrófono al pueblo, para que la gente, si lo cogía, si sucedía esto, la gente hiciera algo. No lavarse las manos, no ponen cicatrices, no tainelo, porque eso no sirve. Al final del día, cuando te contagia, eso no sirve para nada, no te va a salvar. ¿Comprendes? Entonces, ¿cuál fue el otro aspecto? Y vuelvo y regreso a la historia. Entonces, el señor llega allí, no hay cama, dos días esperando, y finalmente le dieron la cama, lo entubaron, y una hora o dos horas más tarde, se muere. Vi un video, en donde un chico, de un departamento, en Nueva York, joven, estaba blanco, lívido, en shock, de ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto no es neumonía. Esto no se puede tratar como neumonía. El respirador no sirve, el ventilador no sirve. Los estamos matando. Across America, estamos matando la gente, lo que estamos haciendo, en los departamentos de emergencias. Entonces, sale el doctor Circus, una persona especializada, en manejo de hidrógeno, oxígeno, y CO2. Él dice, pero es que, lo que no se puede poner solo, oxígeno, sin hidrógeno. Y hay un protocolo especial, para colocar oxígeno. No puede solamente colocar oxígeno. Hay que colocar hidrógeno, y hay que revisar las cosas. en fin, una serie de detalles, que un experto en esto, que no hubo tiempo, para que esta gente se entrenara. Una serie de errores, por falta de conocimiento, por falta de entrenamiento, en la desesperación, en la rapidez, en la cantidad de gente, que entraba enferma, en el que, casi todo el mundo moría. Por supuesto, todo el mundo moría, porque no había los protocolos, los médicos no sabían qué darle a la gente, los médicos no sabían qué hacer. ¿Cómo se murieron? Por eso se murieron. Porque no había conocimiento, por ignorancia, por arrogancia. Por eso se murieron. Por eso toda esta gente, en los Estados Unidos murió. ¿Colombia tiene que pasar por lo mismo? No. No. Porque tenemos la información, todos podemos saber, aprender de los errores, que cometieron los demás países. Saber qué fue lo que ellos hicieron, para nosotros no hacernos. Nosotros no tenemos sino 3.000 casos. Este es el otro aspecto de esto. 3.000 casos. Colombia empezó a hacer la cuarentena a tiempo. Colombia no tiene nada. Esto es muy, el miedo es innecesario. No hay necesidad de paralizarse. No hay necesidad de tener miedo. Lo que hay que tener miedo es con la 20, 52% de gente allí, que son los, gente que está viviendo, de ser independiente, con los 20 millones de personas que están allí afuera, que son, que están en la pobreza, que no tienen con qué comer. Ahí, esos son los que tenemos que cuidar. A esos son los que tenemos que cuidar. Y esto,